Hola chicos y chicas, soy Neello, bienvenidos y bienvenidos a un vídeo más para el canal despiértate Neello. Bien, qué vamos a hacer hoy? Por supuesto como siempre, como toda granjera, vamos a tocar y llamar a nuestras queridas gallinas para que acudan a comer fuera. Si el huevo quiere también, pues también le daremos. Bien, qué más tenemos por aquí? Vamos a llamar primero también a nuestros queridos manchas y a la oveja Shao. Es más, vamos a entrar por aquí, vamos a hablar, ordeñar y cepillar. Perfecto, y ahora afuera con nuestra oveja vamos a cepillar y vamos a hablar con ella. Perfecto, ah, que no puedo salir. Pero es que a Spirit, hola Spirit, lo siento de levantarte, vamos a hablar y cepillarlo también, pobrecito mío, que si no, pues nada. Vamos a recoger, por supuesto también nuestras queridas verduritas. Eso, eh, vamos a recogerlo todo. Mira, los pimientos también están, eh, increíble, eh, como crecen los pimientos. Alucinante. Ahí están. ¿Hoy qué tenemos que hacer? Bueno, pues hoy me gustaría dejar el hacha, si pudiera ser. Primero vamos a intentar a ver si ya tenemos toda la madera. Si es así, me gustaría dejar el hacha. Si no, me gustaría comprar una alpaca y... y ya, una alpaca. A ver, aquí también, aquí y aquí. Oh, madre mía. Eh, esta también. Vamos a dejar todo esto porque... no, 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 el palico, este no. Eh, esto tampoco. Vale, muy bien. Y, bueno, ya voy a recoger esto, la miel y la manzana y la fruta. Ah, el mono es con la fruta, ¿vale? Que me acabo de acordar recogiendo la fruta Había un animal Que era con la fruta Te hacías amigo Y haciéndote amigo consigues cosas No sé el qué, pero consigues cosas Según lo que leí 316 son 350 Nos queda poco, básicamente Bien, no creo que se me haga muy tarde Porque quiero comprar La alpaca Pero al menos vamos a recoger Esto de aquí Es más Vamos a recoger Estos palicos de acá Y no solamente eso Sino que también vamos a Dejar primero la hoz Ahí está Palico aquí Recogemos la seta Bien Hoy es jueves O yo creo que sí, ¿no? Se puede Hay evento Es que no me acuerdo Tendría que mirarlo, ¿eh? Ok Vamos por aquí Que aquí salimos a la granja Y así más rápido Aquí estamos Sí Podemos comprar ¿Ves? Las alpacas son 4000 Pues sí ¿Por qué no? ¿Qué nombre le ponemos A la alpaca? Parece que Parece una bola de discoteca Vamos a ponerle Paca ¿Vale? Vamos a llamarla Paca La paca Ahí está Ala Para criar la alpaca Tú tienes que alimentarla Diario Saca forraje del sirio Y ponérselo en los comederos Debe haber suficiente forraje Para toda la actual alpaca Si se te olvida comer No crecerán Puedes darle forraje Directamente a tu alpaca Es decir Lo importante es que Tienes mucho cariño A tu animal Ponte junto a la alpaca Y pulsar el botón de confirmar Para hablar con ella Eso sí Luego para esquilar Lo mismo Y que única queda Cuando está esquilada Para esquilar Vale Cuanto más afecto Te tenga Mejor será el pelaje Muy bien Ok Con el kick No Ok Ok Eso sí Lo de Que tal Deja la durante Variada hora Que se compren el factor Y se encuentra Y si es que las plantas Preventes Ha crecido A las 8 Vale Volverán al cranero Lo mismo de siempre Con todo Vale Ahora quiero mirar Lo de la oz Por favor Hoy es jueves Guau Espérate Espérate Que a lo mejor Los jueves no ¿Eh? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es que no Es que Esto es alucinante Bueno yo que estaba Aquí en el polvo Mira si el evento Este se activa O no se activa Es que no me acuerdo Esto está cerrado O no Lo siguiente Bien pero Está aquí nuestro Creif Aquí trabajando Duro ¿Qué? ¿Cómo va la granja? Ahí va Las cosas como son Bien Vamos a irnos Entonces A A A A A A los duendes Ya que estamos aquí Y le decimos Ey duendecillo ¿Qué tal estáis? Vale Vamos a recoger También Zaseta Por supuesto Bien Cositas 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 Pero no Hombre Que quiero Muy bien Jugarnos juntos Es que Es que Agua No podía Fallar No podía No podía Agua Teníamos mucho Con el cuidar El ganado Lo cual Es muy práctico Para decirle Mira que en estos días Nos cuide El ganado Oye esto no vale Se han quedado todas Prácticamente Joder Qué difícil Esto por favor Que son Cinco Gallinas Joder Madre mía Difícil Intentarlo Si jugáis a este juego Intentad este minijuego Es que es una locura Es una locura Vamos Vale Pues puedo pedirte ayuda Por fin Cuidado del ganado Mira pues mira Te lo voy a decir así Durante siete días Si A ti te gustan las flores Ay es verdad Lo de comida A ti No me acordaba No me acordaba ¿Quieres jugar? ¿Jugar? Sí A ti A este le estamos Enseñando a regar ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos a enseñarle a regar No hace falta Que me explique la regla Pero regar Por supuesto Queremos que aprenda Bastante bien Ok A ver A ver Qué pelita quiere salir Eso es Aquí está Vale Ok Yo creo que sí Un momento Un momento Ya estoy aquí con vosotros Y vosotras Vale Regalos cultivo Pedimos ayuda con el Esto Los cultivos Regalos cultivo Durante siete días Sí 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 Aquí me da pena Pero Es que Están aquí puestos Para eso Es que te lo juro Ay perdona Perla Cereza Está complicada Para jugar con cereza Son las dos y media Vale Hemos hecho esto Hoy es jueves No nos va a dar Tiempo ni de Plasti Pero mejor Aquí el evento Sí Qué va Qué va Qué va Qué va Vale No No Lo que sí vamos a mirar Antes de que sean las cuatro Si no estuviera todo tan lejos Y si el muñequito fuera más rápido Es cuánta maderita tenemos Uff Nos queda un poquito ¿Qué? ¿Habéis regado todo? Ah pues sí Es verdad Bueno Pues disfrutad un poquito De la vida en la granja Hacéis muy bien A ver ¿Dónde podemos encontrar Más Más Madera Aquí En la parte de arriba Aquí Podemos encontrar Ese trocito Mira aquí tenemos Eso es Y aquí tenemos cositas Aquí esta flor envenenada Aquí Ahí está Ahora no podemos ir a comprarlo Pero al menos Pero al menos ya sabemos Que para El día siguiente Que será el 23 Podemos ya comprarlo Muy bien A ver Yo creo que ya está ¿No? Porque por aquí hemos venido Ah pues no Tiene pito de que no hemos venido Porque está todo esto aquí Y esto aquí también está Pues entonces no Ajá Uy cuántas florecitas De estas Vamos a ver Por aquí He estado dando el botón equivocado Ahora Joder Qué difícil Para coger la castaña Ahí Que es que no se ve Claro Solo tengo esos dos movimientos De cámara ¿Cómo? ¿Me podéis explicar Cómo voy a ver yo Madre mía aquí Qué cantidad de florecitas De estas ¿Me podéis explicar Cómo vamos a poder hacer eso? Es que no lo entiendo No lo entiendo Vale Cositas 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 Vamos por supuesto A quitar Las hierbitas A ver Por aquí Y ya mañana Si ya podemos Mira ya Se va Sean Manchas Muy bien Así se Así se hace Que vayáis a vuestro refugio Tranquilamente Y no me queda aquí nada ¿No? Esto tampoco Vale Esto 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 Y estas dos cosas Muy bien Perfecto Entonces vamos ahora A la camita a dormir Me queda A uno No pasa nada Mañana se consigue Vale A ver si Hoy Así Por favor Son las 6 de la mañana Que vengan nuestros amigos Vamos acá también A cosechar ahí Todas esas cositas Que tenemos ahí Los huevos Por favor Ahí está Siempre en el mismo sitio Los huevos Nunca cambian Vamos a llamar también Mira Las bonitas También podemos recogerlo Un pimiento Un poquito En parte del chile Muy bien Muy bien Vamos a recoger Todo esto también Aquí el pimientito Que se ha quedado Aislado El pobre Esto por aquí Spirit Está por acá Ahí está Ahí está La vaca Ha sonado por ahí No tenemos todavía Ninguno De 3 estrellas Aparece de 2 Y de 1 Pero de 3 estrellas Todavía no tenemos nada Supongo que las siguientes Vezes que plantemos Ya irá mejorando Nuestra técnica Por supuesto Y ahí es donde Ahí está En invierno Tengo curiosidad todavía ¿Por qué se plantará En invierno? Ahí está Aquí Bueno pues vamos a Mediar todo esto acá Muy bien Ya estamos Obteniendo ganancias Prácticamente Son ganancias Todo esto Vale Pues vamos a Recoger Mira Aquí está Manchitas Vale Y sabéis Que pasa ¿No? Que le di a uno De ellos Que cuidara De la Del Agua Creo que fue Agua está Cuidando Del 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 ganado Muy guapa Esta soy ¿Entonces también Los hace pillado? Yo es que tengo ya Esa pregunta Ah pues sí La que no hemos Hablado es con La oveja Hablar No pueden hablar Con ellas Pero al menos La oveja Va al ok Y claro Y claro Lógicamente Spirit Tampoco Y aquí Lo mismo Vale Entonces Mañana no recogemos Los huevos Porque los va A recoger Ella Ah Vamos Primero a hacer Se me había ido El santo Al cielo Vamos a hacer Esto Por supuesto Ahí está Hoy es viernes Mañana y sábado Y no trabajan Quiero reformar Ahora sí No Esto no O es que No sé a quién Le había dado Reforma Casa grande Dios 600 Madre mía Esto sí Comprar Durante tres días Vale No está mal Durante tres días Joder Es que parece Que no hemos No hemos gastado Tanto Sé que tenemos Todavía 50.000 Es que impresionante Esto A ver Quiero Sí Por favor Quiero mejorar La oveja La oveja De oro ¿Verdad? Vale ¿De plata? Guau ¿En serio? Me lo estás contando Bueno Pues vamos a mejorar Primero el hacha Vale Vamos a mejorar El hacha Vamos a ir A cortarnos Poquitos Para que suba La experiencia De la oveja Y con lo mismo Uh Pues sí que está aquí Todavía Que por cierto La amistad Con este hombre ¿Cómo va? Presidente Me lo he pasado ¿Verdad? Sí Vale Ok Guau Aún nos queda mucho Creo yo Pero bueno Vamos a intentarlo Bien Vamos a ver Venga A ver Eh Yo que he venido aquí Ah sí A poner en práctica Un poco lo de la ove Vale Venga Vale Esto aquí 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 Y esto aquí Eh Ahí está Yo que sé Es que Vale Ahora sí ¿No? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que ya Podemos Ah no Podemos a plata Porque de plata Tampoco podría Vale Pero entonces Vamos a continuar Un poco Vale Ok Podemos subirla Ya de la experiencia O no podremos Venga Vamos Vale Ya estoy aquí Con vosotros Eh Bien Cositas Vamos a seguir Aunque sea No sé Para poder Conseguirla A ver Al menos de plata Ya la tenemos Así que Ay perdona Pesla Que quiere salir Aquí a la terraza Quiere salir ¿No? Ah pues no No quiere salir Pensé yo que sí Pues nada Pues nada No 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 hay suerte Pues sí Si quiere salir Aquí tiene Este Ya puede salir Ahí está Todo el forraje Eso Ok A ver Cositas Hoy le hemos dado A los duendes Yo creo que no Hemos pasado Pero Hemos pasado Creo que de su Creo No me acuerdo Bien Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Y en el siguiente episodio Continuamos con más Adiós Adiós